Bueno, vamos a pasar con Alex rapidito porque nos tiene una información bien importante mientras Brenda prueba estos exquisitos platos para ver quién se lleva los 150. Dímelo Alex. Oye Tatín, cuéntame, ¿qué es lo que hay por ahí? Si el día 10 de octubre, el lunes y el día de fiesta, despierta tu payaso para que vayan, para que estén con nosotros, va a haber un taller desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden llamar al 402-6605, 402-6605, vayan para allá. Oye, una academia de baile, Mood on Studio, Escuela de Baile en Caguas, Coupé y Cidra, matrícula abierta de 3 años en adelante, llávanos al 314-01-13, adelante Danilo. Muy bien Brenda, ya tuviste la oportunidad de probar los dos platos en la cocina de mamá por Funko. ¿Quién se lleva los 150 dólares, perreinda? Saludable, están sabrosos, bien ricos, pero definitivamente yo soy pancera, me voy con... Con el guacamole con pan, bien, se lleva los 100, dímelo. ¡150 dólares! Gracias, Supermercado Funko, de mi familia para tu familia. Bueno, nos vemos la semana que viene en el season final y así que no se pierdan el programa de 3 a 4. ¡Gana con ganas! ¡Nos vemos! ¡Gana con ganas! ¡Alegría, sabor y pasión!